Música Deck the halls with boughs of holly, fa-la-la-la-la, la-la-la-la Tis the season to be jolly, fa-la-la-la-la, la-la-la-la-la Done we now our gay apparel, fa-la-la-la-la, la-la-la-la-la Troll the ancient to the night carol, fa-la-la-la-la, la-la-la-la-la See the blazing yule before us, fa-la-la-la-la, la-la-la-la Strike the harp and join the chorus, fa-la-la-la-la, la-la-la-la-la While I tell of yule-tide treasure, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la D-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!